Hola chicos y chicas que tal estáis el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura Wings y como muchos de vosotros me dijisteis se me había olvidado entregar las misiones que completamos en el anterior episodio así que vengo a buscar a Flora a ver si está en su cuarto y le puedo entregar la zanahoria de Kiko a ver si está por aquí, ay aquí está Flora, ay es que uno de vosotros, creo que era una chica me dijo es que si no le entregas la zanahoria pues en algún momento de, no sé, concreto del juego luego ya no puedes dársela y estaba preocupada pero aquí la tenemos, que bien porque en el episodio anterior creo que fuimos también a las habitaciones de las Wings y no estaba ella, entonces bueno, menos mal Hay unos especímenes magníficos en el pantano, lo estábamos pasando tan bien hasta que llegaron esas brujas vaya, le encantan las zanahorias Bloom, y yo puedo cultivarlas a partir de ahora has encontrado una, oh gracias Bloom, la cuidaré muchísimo oh, hola bonita, vas a estar en el sitio más soleado de la habitación toma Bloom, un regalo de agradecimiento vale, yo creo que le acabamos de entregar la zanahoria y la planta esta como carnívora que había en el pantano que nos mordía y todo esto y nos quitaba vida creo que le acabamos de entregar eso pero nos ha dado solo una no sé, no estoy segura, a ver, creo que aquí se puede ver, ¿no? 5 de 25 no sé cuánto teníamos antes bueno, no pasa nada sigamos a ver, no podemos volver a hablar con ella sí hay unos especímenes magníficos en el pantano ah, no estábamos pasando tan bien hasta que llegaron esas brujas unos especímenes, pero yo creo que se trata de la mini plantita carnívora esta, ¿no? que esa ya la cogimos bueno, creo que me va a tocar volver al pantano de alguna forma u otra porque, bueno, también me faltan las hadas ocultas pero seguramente eso lo haga detrás de cámaras y os lo mostraré justo cuando lo encuentre y ya está porque si no, si os tengo que grabar todo el pantano barro negro nos morimos a ver, vamos a mirar el punto ahí bueno, esto siempre nos dan estrellas que me habéis dicho que es bastante importante así que lo hacemos y que no se me olvide que tenemos que ir ahora a Estela que ya estaba abajo en el hall no sé si habrá cambiado su posición porque, no sé, me da la sensación de que cada vez que entro en el juego las cosas ya han cambiado y, no sé algo extraño bueno vamos a ir a ella que le tenemos que entregar los ¿cómo se llaman? los pendientes y también me gustaría ir a la biblioteca a canjear algunas estrellas y a ver si el profesor Wichit nos da algunas cosas y después de eso que son un par de cosillas nada más enseguida nos iremos a Torre de Nubes impresionante, ¿no? y tengo unas ganas de ir con las brujas aunque igual nos tratan mal o yo qué sé yo creo que habrá muchas peleas, ¿eh? eso seguro ¿has visto a Tecna? creo que se ha escaqueado para llamar a ese tal Timmy ¿Tecna? ¿en serio? no parece de esas bueno, bueno bueno, los dos son científicos apasionados el cerebro será la llave que abra el corazón de Tecna me parece súper gracioso, bueno los has encontrado eres un Sol Bloom mil gracias te has ganado un regalito por las molestias y ya le acabamos de dar los pendientes que es lo que Estela estaba súper preocupada porque los había perdido y creo que Tecna estaba en la del simulador no sé si... no sé igual voy a verla ya que quiero ir a la biblioteca a ver si igual la pillamos con Timmy no sé no creo, ¿no? pero no sé bueno voy a ir un momento al simulador a ver qué hace Tecna porque en el episodio anterior estaba allí entonces aquí está, aquí está a ver qué dice ya, bueno nos dice lo mismo que en el episodio anterior vamos a la biblioteca aquí tenemos al profesor y vamos a cambiar algunas de estas estrellas que tenemos ya unas cuantas y esto nos va a dar recompensas a la larga, ¿no? entonces no sé si canjear baratas o caras ¿sabéis? yo creo que me voy a ir a lo más caro y... wow, es que son caras, ¿eh? y luego iré de caro a barato no sé bueno vamos a probar a ver qué saldrá ¡ay, sí! ¡uh! a ver no me da para otra pero otra más barata 700 bueno, 500 Tecna ¡oh, qué guapa! es una imagen de estas súper antiguas de la primera temporada guau, qué guay vamos a canjear otro 2 de 100 bueno, nuestro amigo el bichito ¡ah, no! es luciérnaga es que siempre me olvido luciérnaga vale y un... no sé qué es eso tiene ojos por... no sé bueno vamos a salir a ver si se pone contento el profesor de que nos interesamos por el arte y nos da alguna cosilla hola, Bloom ¿te gusta la colección de arte? sí bueno, sigue así eres una de las pocas alumnas que ha mostrado interés por el arte bueno, por ahora no nos da nada pero sigamos, ¿no? porque al final las estrellas creo que son solo para eso para que luego nos dé recompensas bastante buenas y nos vamos a torre de nubes ¿quién no está emocionado? o sea mmm que alguien me lo diga solo quería decirte con respecto al pan de la marina ya, bueno siempre nos dice lo mismo y aquí tenemos el pasadizo ¿vamos o no vamos? mmm no sé si debería de guardar antes bueno ay, me da miedo, ¿eh? bueno, voy a ir y no sé que sea lo que tenga que ser me da un poco de cosa es que como está todo lleno de brujas y de monstruos y no sé a ver y vamos con todas las wigs que guay con cuidado este lugar no parece muy acogedor vaya hola Flora, ¿qué tal? bueno, aquí estamos pero no sé cómo vamos a encontrar mi anillo el lugar más lógico para empezar a buscar sería la habitación de las brujas creo que desde aquí tan solo podemos subir así que en marcha vale aquí tenemos un libro que yo creo que son los de Faragonda o sea, los de Griselda, ¿no? no sé, me parece y ay, qué cosilla me da aquí tenemos un no se puede abrir no, vale aquí tenemos unas oye, no sé por qué algo me va a atacar o sea, es que me da miedo ah, vale aquí está ay, por favor es que sabía que me iba a atacar algo y no podía correr estaba como pillada a Bloom, ¿no? y al final me han quitado vida a ver cachis ah que había más había un libro volando, ¿no? o me lo ha parecido a mí no sé, bueno uff vale a ver qué me dicen ellas espero que esas brujas estén en su habitación cuando lo encontremos sí me encantaría darles una lección ya, bueno ay, ya se han ido ya me podrían ayudar, ¿no? es que de verdad a ver no sé no sé es que no sé cómo ir porque había unas cosas ahí que me esta cosa me disparará ¿no? no ¿ves? aquí hay un libro volando ya decía yo es que a veces no sé, bueno aquí está el láser no sé por dónde ir a ver vale ostras qué susto me voy a poner detrás del láser que aquí no me dará, ¿no? digo yo ¿qué he hecho? no sé qué he hecho eh ay, qué miedo por Dios vale, hay una escalera voy a intentar ir por ahí corre Bloom corre, corre, corre corre que no quiero morir a ver eh vale ah hemos subido a un sitio wow oye pedazo sala, ¿eh? es como una torre con mil pasadizos madre mía todo esto tendremos que hacer, ¿no? se supone que esto es como vista previa de lo que tienes que superar eh vale ah ya veo que hay un montón de escaleras palancas y esta la salida, ¿no? vale uh madre mía a ver eh es que no sé ni por dónde ir vale vale voy a ir por aquí y eeeh me he hecho daño me he hecho daño no puedo creer que yo no estoy aquí para que me quiten la vida a ver pues nada voy a volver ah no no me quitan vida es que me habré hecho daño yo antes vale 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 bueno esto parece una parte de pensar y ir con cabeza, ¿no? vamos a ver aquí no podemos ir y no tenemos otro camino pues le vamos a dar a la palanca y se gira todo vale 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 tarará pues yo creo que tendremos que ir por aquí y darle aquí a la palanca para que esto se vuelva a girar no sé no sé muy bien lo que hago pero creo que igual va algo así pensaba que iba a pasar como que me iban a dejar aquí bueno vamos a seguir y este camino no va a nada vale 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 yo creo que es que tengo que darle ¿a qué? ay ah nada yo creo que es que tengo que darle a este de aquí del lateral dos veces porque si no no me dejaba otro camino nuevo ¿no? a ver porque esta es la situación que estaba antes y si le doy otra vez ah viene la escalera vale vale si le doy más veces pues viene la escalera eh ostras tío vale ahora podré subir por ahí y seguir mi camino a lo lindo vale ahora sí que sigamos vamos a subir por estas escaleras que da un poco de miedo que son bueno en fin a ver ajá vale por aquí puedo ir la puerta no se puede abrir pero sigamos y vamos por aquí vale y no tenemos nada porque a esto no le podemos ah igual le podemos disparar no me digas seguro que habéis estado diciéndome pero dispara a los jarrones que se pueden destruir vale la acuedo descubrir ya sé que abajo había varios jarrones pero bueno los próximos los destruiré vale en fin y ahora podemos ir por aquí ay es que no me quiero caer ¿sabéis? vamos a ir por aquí subimos subimos ay subimos sube vale esto parece como una especie de laberinto torre no sé madre mía vale sigamos y aquí estas escaleras no van a nada entonces tendremos que girar esto a ver Bloom por Dios interactúa vale vale estas escaleras aún no van a nada pero este camino sí que va a otro camino ¿verdad? sí vamos a ver qué tendremos por aquí oye este traje que nos hemos puesto nos viene oh ostras qué susto ay que pensaba que me caía me cachís bueno estaba diciendo que este traje que nos hemos puesto nos viene perfecto para torre de nubes es que igual hasta estamos como camufladas ¿no? entre las brujas porque no sé yo veo a Bloom así y aunque no a no ser que la conozca que es Bloom con esta ropa parece una bruja oye no sé aún por dónde era a ver otro giro creo que ahí había una plataforma vamos a ver venga aquí si se para perfecto ah no pero no llegaba a las escaleras y aquí hay una plataforma ¿no? creo que sí a ver si se para en esta plataforma y estaría genial sí vale genial vamos a subir que hay una palanca a ver cómo se ve desde aquí todo vale ahí hay otra puerta bueno bueno estoy viendo que igual me he saltado alguna de esos algunos de esos pasadizos con luz pero bueno la misión es salir vivo ¿vale? ya sé no pasa nada si nos saltamos alguna pequeña cosita no pasa nada vale ah vale uff creo que no me quiero caer desde esta altura desde aquí y ahora esto tiene salida o no tiene salida ay la cámara que no veo nada no me quiero caer sí hemos llegado a la puerta ay que bien y no me ha muerto que bien a ver uff tenemos para guardar uff menos mal estaba deseando que lo tuviéramos porque decía yo ya verás tú que muero y tengo que volver a hacer toda esta parte a ver vale sigamos ahí hay un bicho un uff esto me da mala espina anda habéis visto ese bicho del fondo es el minutauro igual aquí tenemos que quitarle el pelo madre mía uff ay que hace que hace ay que viene que viene ostras 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 ay 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 que oigo otro otro hay otro no hay un montón ay que me da miedo ay ya lo he matado vale lugar seguro lugar seguro lugar seguro ay ay que viene uno muérete 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 corre 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 no veo nada no veo nada la cámara por dios socorro que vienen a por mí que me han hecho un montón de daño socorro 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 no he llegado no he llegado vaya es que la cámara no se mueve me pongo mala a ver muérete 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 que nos atacan ay que bien creo que he encontrado un buen punto ay ya se han muerto los dos no no se porque me hice dispararle a la poción ay que estrés pero creo que hemos encontrado un buen punto aquí detrás de los calderos estos wow madre mía no se como lo he hecho eh pero lo he conseguido y madre mía ala ah ah que podía pasar por ahí vale no tenía ni idea vale vale oye la cámara se podría quitar un momento ah que dan estrellas por algo me dice que le den vale ya lo ya está y el otro caldero no me han salido estrellas yo creo o igual si no se bueno ahí tenemos un minotauro gigante que espero que no se despierte por favor aunque teníamos que quitarle un pelo al minotauro eh así que tendríamos que quitárselo a este grande bueno antes de eso vamos a guardar que no quiero pelear otra vez contra esos ay es que me pongo muy nerviosa con las batallas ¿no? porque no sé me da cosa que me vayan a a matar o lo que sea y bueno en fin estoy viendo que aquí hay puertas esta no se abre y esta está protegida con magia vamos a pasar por aquí como anda Bloom cuando va por las cornisas así bueno en fin pues nada estaba hablando yo aquí de mi vida cuando quiera Bloom terminar de pasar pues seguimos espero que haya algo en estas puertas porque si no las estoy mirando para ala que se ha puesto a girar como loca ¿no? ¿habéis visto? a ver aquí hay algo vale la puerta me acaba de empujar como si no fuera yo nada aquí tenemos un punto uy va un poco rápido ¿no? ¡ah! me he equivocado me he equivocado a ver venga concentración ¿ya o qué? a ver que no se para vale ahora ay ahora ahora por fin lo consigo a ver si hay algo bueno aquí dentro porque si no oh bueno esto es una gran recompensa eh la verdad esto muy bien wow ¿habéis oído esos truenos? no sé si se puede oír en el juego o sea por vosotros o no pero acabo de oír unos truenos aquí de de la torre nubosa eh uuuh esto parecen habitaciones bueno a ver aquí hay un minotauro y yo sé que tengo que darle un un pelo de minotauro a flora así que vamos a quitárselos ah ya está sí ¿no? vamos a quitarle un pelito sin que se entere toma ya un buen mechón le hemos cortado y nos vamos a bueno espera voy a guardar antes porque vamos a habitaciones de brujas y bueno eh me espero lo peor lo peor lo peor y aquí hay una habitación una ah no esto sería la puerta de entrada claro vale vámonos a las habitaciones de las brujas eh malos vale vamos a entrar bueno bueno si tenemos que explorar en las habitaciones de estas brujas ahí se les acero la puerta ¿no? sí aquí que pone Endor a ver ¿el que podemos abrir? madre mía Endora Taviza Samantha vamos a ah vale solo es para leer vale ay menos mal se ha oído algo ¿no? Ivy Poli Sabrina madre mía Vera Mirta esta la conocemos es una bruja pero buena igual ella nos ayuda ah mirad I see Stormy Darcy aaaah miedito me da que me aparezcan ahora por aquí es que estamos en sus habitaciones ¿sabéis? eh Lisa Nymeria Cersei uy que es ese ruido ala como se refleja en el suelo el techo ¿no? sí eh pues yo no sé a que habitación tengo que ir a esta no me diráis a esta teníamos que ir madre mía y todo por el anillo de Estela bueno aquí es por alguna extraña razón creí que sería más difícil entrar aquí deprisa busquemos el anillo de Estela no sabemos cuando pueden volver estas brujas hola estamos en la habitación de I see Darcy y Stormy las tricks algo me huele mal ya veréis tú como aparecen aquí de la nada esto me huele fatal pues seguro que sí busquemos el anillo y luego veremos como salir vale vamos a buscar el anillo y nos largamos eh chicas eh o sea que no quiero ver a las brujas ¿dónde estará el anillo? ah pues aquí tenemos bueno aquí veo un punto brillante ¿eh? hola ah vale de estos jaja ojo como van de rápido ¿no? ah vale aquí tenemos otro punto brillante es que no sé si los puntos brillantes eran alguno el anillo o no o como vale un cofre ahí ya veréis como vienen las tricks y nos pillan bien nos han curado la vida eso significa ah que hay una X eso significará que ya sabéis se acerca la pelea aquí hay algo un copo de nieve esto igual esto igual es para eh Luma que nos hace la ropa y tal no sé la verdad que no lo sé madre mía que rápido ay eh ahora uff vale muchas estrellas nos están aquí dando eh miedo me da aquí tengo la X pero es que quiero hacer todo lo demás antes y que ruido más extraño joder es que va súper rápido a ver venga y lo conseguí más estrellas bueno estamos consiguiendo muchas eh oye eso suena fatal yo creo que ya he conseguido todo solo me falta la X así que creo no es que no ay ah era la X el ruido este joder y es que no sé me da miedo de coger la X y que no sea eso el anillo de Estela ¿sabéis? porque por lo demás he pasado y he cogido esto que brillaba no hay más cosas la lámpara no tiene más bueno vamos a ir aquí en circunstancias normales te ayudaría pero si no recupero el anillo espada de solario no puedo hacer nada y la X pues es que no sé dónde está el anillo ahí ahí estaba esos malditos ¿por qué mantendrían mi hermoso hermoso aquí son preposteros sí ven a mi oh mis 6.1 caras de magia misión cumplida chicas entonces vamos de aquí vale y ahora ya nos podremos ir menos mal que lo hemos encontrado ahora Estela nos sacará de aquí por favor tengo una relación especial con los espejos ay que guay me encanta ver a Estela usar sus poderes ahí delante nuestra ay me ha encantado vale ahí otra vez los ruidos estos que no me gustan nada hola ¡ah! ¡ay! ¡Tegna! ¿la habéis visto Tegna? está haciendo sus poderes ay que guay me encanta que colaboren para ayudarme en la misión me encanta que pena que no la hemos visto mucho ha sido fácil lo encriptaron con un algoritmo simétrico de repetición sencilla ¿para qué se molestaría? ay pues no sé yo a ver que guay verla usar sus poderes espero que el resto también ay esto eh eh como voy eh eh bloom por Dios no esto Tecna no creo que saltea así de alto ¿no? no puedo agacharme o si creo que sí que podía pero no la X no Q R esto es saltar no va a saltar tan alto para atrás primera cámara no puedo disparar esto ahí no sé la Q vale ya me he hecho daño del todo o sea ah pues podía saltar es que yo pensaba que no iba a poder saltar que se iba a hacer daño aquí tenemos un golem un golem ¿no? un monstruo de piedra que me da mala espina esto tiene pinta de despertarse en dos segundos uy y hay más golems es que aún no hay nada para guardar ah vale se pone a funcionar hay nada para guardar no no podía ir a la página 2 bueno chicos ay aquí hay para guardar así como hace lo de guardar siempre hay como una voz como angelical de como oh por fin vale yo voy a guardar aquí a ella no me la juego más creo que estos golems van a ser para batallas mira nos acercamos un poco si queréis porque total como voy a guardar no me importa porque todo esto lo voy a tener que hacer después mira las wings van a leer un libro y aquí vamos a tener batallas ah que guay esperad vamos a hacer esto que quiero tener mi vida completa y vamos a coger los cristales y vamos a leer con las wings el libro este libro tiene mi nombre en la tapa tiene su nombre en la tapa pues será un libro sobre bloom para que quieren las brujas un libro así los archivos dicen que en los archivos de torre de nubes hay un tomo sobre cada bruja y cada hada que ha existido esta debe de ser una de las salas del archivo tal vez pueda encontrar algo interesante sobre mis poderes o mi futuro ten cuidado bloom hay cosas que es mejor no llegar a saber nunca ahí tiene razón musa solo un vistazo rápido ay 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 come on come on let's go the fire's too big Mike we'll never make it i'll go i'm coming i'm going to save you what the save save take care of her take care of her take care of her i don't believe this don't be afraid little girl you're in my arms now blue oh dios mío como que lo dejamos aquí vale madre mía ya veis que esto va a empezar a batalla completa es que no sé si luchar contra ellos bueno voy a guardar y vamos a intentar luchar vale no no es que vienen los dos ostras 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 vale se han quedado ahí pillados así que perfecto ¿les hago daño o no les hago daño? madre mía ¿pero por dónde puedo salir? es que la cámara no se mueve la cámara por dios me van a matar es que no puedo moverme ah ahora los libros se me estaban ahí entorpeciendo ah socorro 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 venga muérete ay dios mío madre mía esto es una batalla de las fuertes corre blue por dios madre mía pedazo de batalla ya se ha muerto uno por dios corre 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 me van a matar ya veréis me van a matar por dios mujer pero vale me han matado o sea no los he matado yo pero he estado a punto de morir madre mía por favor que acaba de pasar aquí no uff chaval que estrés está a punto pero a puntísimo de morir estos libros no me morderán no estos que vuelan ah que si me muerden o sea que me van a matar esos libros ya veréis esto no tendrá vida estoy mirando la biblioteca por si hay algún libro para Griselda y todo esto vamos a guardar porque me queda uno de vida si por favor y yo ya me veo que voy a morir mira voy a seguir por si hay algo de vida más adelante pero bienvenidas a torre de nubes adictas todo lleno de bichos por favor que asco vale vale ya está nos han matado pero así resurgimos con toda la vida posible sabéis bueno chicos ha sido un episodio bastante largo pero habéis visto un montón de cosas que hemos hecho hemos estado en la habitación de las Trix la directora de torre de nubes nos acaba de pillar hemos encontrado bueno hemos hecho mil cosas de todo espero que os haya gustado muchísimo el episodio yo me lo he pasado muy bien aunque también lo paso mal con tanta pelea pero bueno creo que está súper divertido de verdad espero que os haya gustado el episodio y nada gracias por verlo y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo